Bien, hoy 23 de septiembre del año 2017 y estamos ubicando el fenómeno que ya está, pero no es visible, más que con tecnología. Y entonces tenemos aquí el oriente aproximadamente, si esto fuera de noche, aquí sobre el horizonte estaría el planeta Venus. Obvio, sería imposible que estuviera el Sol, está el Sol, perdón, el planeta que estaría acá. El planeta que estaría acá sobre el horizonte es el planeta Júpiter, ya fuera de la constelación de Virgo. Luego veríamos el Sol, el cual aquí está bloqueado por esta bruma. Y encima tendríamos los tres planetas, Mercurio, Marte y Venus hasta arriba, y la estrella Régulo. Régulo, Régulus, todos alineados, alineados de una manera extraordinaria, es decir, formando una línea recta. Y a la par del planeta Júpiter hay otra estrella notable, y entonces esto forma una especie como de línea recta. El espectáculo, pues, es maravilloso.